La extraña interacción que tantas veces se da entre la política y el deporte vuelve a colarse en el Mundial. Si hace unos días Argentina se negó a jugar en Jerusalén ante Israel alegando razones de seguridad en una decisión con claras connotaciones políticas hoy los jugadores de Irán han visto cómo se quedaban sin botas que iban a utilizar para disputar el Mundial porque la empresa estadounidense Nike ha de plegarse a las sanciones que su país ha impuesto a la nación persa. No se nos permite ni estamos en posición de suministrar productos a los futbolistas iraníes sin embargo si un jugador iraní decide que quiere obtener unas botas Nike y las consigue por su cuenta potencialmente podría llevarlas durante el torneo. Irán comienza su andadura en el Mundial de Rusia este viernes frente a Marruecos encuadrados ambos equipos en el grupo B. El seleccionador de Irán, el portugués Carlos Queiroz quien recientemente se quejó de lo difícil que le resulta a Irán encontrar rivales con los que disputar amistosos ha expresado su frustración y ha dicho que no hay derecho a que tengan que cambiar de equipación una semana antes de partidos tan importantes. Los jugadores de Irán han respondido a la decisión de Nike pidiendo a los jugadores no iraníes de sus clubes que pidan botas para ellos o comprando sus propias botas. La decisión de Nike se produce en un momento de tensión entre Washington y Teherán tras la decisión de Donald Trump de apartar a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán y de reimponer las sanciones económicas al país persa. CGTN en Español